Niño Dios, tu pesebre quiero ser, y aunque digno yo no soy, te quiero recibir. Al viento es camino hacia Belén, dejémonos conducir hacia la luz, que es Dios hecho hombre. Ven a nacer, preparen el camino del Señor, haga recto y siente. Ven y enciende Señor mi fe para vivir en el amor. Pronto llegará la alegría, la luz que nos guía y nos llena de paz. Pronto llegará la esperanza, de un Dios que se encarna y se quiere entregar. Preparemos el camino despertando los sentidos, abre de una vez tu portal. Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar. Preparemos el camino despertando los sentidos, abre de una vez tu portal. Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar. Al viento, al viento, al viento llegó. Al viento, al viento, al viento llegó. Al viento, tiempo de espera y preparación. Alegra nuestros corazones, ya se acerca el Salvador. Jesús está en camino, vamos a su encuentro. Una voz en el desierto nos dice, atentos, que viene el Señor. Enderezaré mi camino para que este niño reine en mi corazón. Preparemos el camino despertando los sentidos, abre de una vez tu portal. Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar. Preparemos el camino despertando los sentidos, abre de una vez tu portal. Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar. Al viento, al viento, al viento llegó. Al viento, al viento, al viento llegó. La esperanza del viento, es saber a quien estamos esperando. A Jesús. Esperar al Señor, implica hacerlo con aquello que Él nos dijo. Salir con amor, al encuentro del amor. Al viento, al viento, es encontrar un lugar para el Señor, en nuestro corazón. Todo puede ser diferente, Jesús me hace fuerte y puedo cambiar. Debo actualizar mis talentos, borrar mis defectos y su amor descargar. Preparemos el camino despertando los sentidos, abre de una vez tu portal. Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar. Preparemos el camino despertando los sentidos, abre de una vez tu portal. Preparemos el camino despertando los sentidos, abre de una vez tu portal. Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar. Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar. Preparemos el camino despertag de Dios, que Jesús te viene a salvar. Atendiendo, 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 atendiendo. Te ganamos unnet, porque el almaamus se te viene a desayunar,去ndongas y atendos. Saben, ven a aplicar para el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar. Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar. Continua, nuevamente despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar. Salude especial a toda la familia, Mariana. Estamos a pocas días de iniciar el tiempo de Adviento. Tiempo propicio porque nos permite prepararnos para la Santa Navidad. Conza de cuatro semanas, estamos marcando este domingo 27. Sea tiempo propicio para vivir el espíritu propio del Adviento. Más que tiempo litúrgico, significa para nosotros adoptar ese estilo de siempre estar atentos, vigilantes. Nos ayudará muchísimo la oración, participar en las celebraciones litúrgicas y especialmente hacer de nuestra vida fieles mensajeros, vigilantes. Y también es tiempo propicio para dilatar el corazón y así convertirnos en almas generosas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso